Bueno, nos toca estar con Carlos Galdós. Carlos Galdós es el director de la región salud en Tacna, en la frontera con Chile. La ciudad donde se ha avanzado increíblemente en la vacunación, donde se encuentran en este momento en 22 años las vacunaciones. No sé si entró Carlos Galdós. Otra de las noticias es importante recalcar que no es un tema de que Tacna sea un departamento pequeño para haber avanzado tan exitosamente como ha avanzado, sino también porque Madre de Dios, que es del mismo tamaño poblacional que Tacna, que tiene entre 283.000 y 285.000 personas, no ha avanzado con esa rapidez. Entonces es importante recordar esta manera exitosa que ha tenido que ver con combinar información clave a la gente, decirles que era importante vacunarse y decirles que además de todo era importante retomar la vida, pero con salud. Otra de las cosas resaltadas que tiene que ver este tema es que la frontera con Chile era el principal receptor de turismo y de muchísimo, es un motor económico para Tacna y al tener a toda la población vacunada facilita que otras actividades económicas como por ejemplo los dentistas peruanos que recibían a pacientes chilenos puedan por ejemplo puedan por ejemplo tener a sus clientes contentos y en paz. Otra cosa que me parece importante es que las vacunas con las cuales Tacna ha casi terminado, ha vacunado a su población, son Sinopharm, que la vacuna china que ha recibido muchísimos ataques en Lima sobre todo y en otros centros urbanos de que no funcionan. Entonces es muy bueno lo que está pasando en Chile, perdón, en Tacna, porque es un símbolo de la importancia de la información a tiempo, de una gestión creativa, porque han hecho que las empresas den ciertos incentivos a la gente que se vacuna, les dan descuentos para comer, etcétera, etcétera. Entonces es muy bueno y por eso nos parece tan importante hablar con el señor Galdós para que nos cuente cómo esta experiencia exitosa está siendo vista muy bien a nivel nacional, porque en Lima todavía estamos vacunando entre 38 a 40 años, si bien somos más de 10 millones de personas, sí habla muy bien de su gestión. Bienvenido, señor Galdós, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por la entrevista. Sí, efectivamente. Bueno, es un tema, siempre me están preguntando por qué el éxito, bueno, de la jornada de vacunación y de la campaña que estamos realizando acá. Lo específico de un punto de vista, si bien es cierto, tenés una región pequeña y tenemos concentrada a toda la población, digamos en la ciudad, casi el 90% está concentrado en la ciudad, entonces eso nos facilita poder tener la cobertura de vacunación. Pero al margen de esto, el punto más importante, yo lo veo así, es el tema de la organización previa que tuvimos con todos los involucrados en el sector salud. Acá está involucrado todo el equipo de salud de la región, en primer lugar lo comandamos nosotros como dirección regional, pero también tenemos el punto de que acá está también participando el seguro social, la salud, la sanidad de las fuerzas policiales, la sanidad del ejército, las municipalidades distritales que nos apoyan con el tema logístico de orientadores, digitadores, también el tema de resguardo propiamente, bomberos nos han apoyado con sus ambulancias, con los puntos de vacunación. Entonces esto ya lo hemos organizado previo y también hemos ido corrigiendo nuestros errores durante el proceso de vacunación, durante estos meses. Pero ¿cómo hicieron para combatir la desinformación que hay en Lima, sobre todo, contra la vacuna china Sinopharm? ¿Qué clave? ¿Cómo lo convencieron a la gente? Porque desgraciadamente en Lima podemos ver que cuando la gente hace la cola y ve que Sinopharm se va. ¿Cómo hicieron para lograr pasar ese muro? Sí, inicialmente también nos pasaba lo mismo. La gente empezaba a hacer su cola, preguntaba, ¿con qué están vacunando Pfizer, Sinopharm? Sinopharm, porque teníamos en stock, de la cola se dirían unos la mitad, por lo menos, cuatro o cinco siempre se iban fuera de la cola. Pero comenzamos una campaña en el sentido de promocionar de que todas las vacunas son buenas, ¿correcto? Todas las vacunas son buenas y lo que primordialmente hicimos fue demostrar de que todo el personal de salud acá en la región Tacna, todo el personal, y bueno, en todo el Perú también fue así, fuimos vacunados con Sinopharm. Y somos el personal que más contacto teníamos con la enfermedad, con los pacientes, con la gente que nos venía a pedir apoyo. Entonces, eso lo hemos demostrado y referido de que todo el personal de salud está vacunado con Sinopharm y que mejor muestra de eso la efectividad de la vacuna. Creo que la gente lo entendió así y a la siguiente semana comenzaron a solicitar la vacunación y fuimos poco a poco avanzando y todo el lote de Sinopharm el sábado pasado, ya ni siquiera este sábado de ayer, sino el sábado pasado ya no teníamos Sinopharm. Y esta semana hemos vacunado con Pfizer, pero solo segunda dosis, y la segunda dosis se nos acabó el día viernes. Ahorita en la región nos hemos quedado cero vacunas, no tenemos vacunas. O sea, están a la espera de que lo recarguen, porque ustedes son tan eficientes que se acabaron las vacunas. Sí, sí, y se lo hemos pedido, lo hemos pedido al señor ministro, al equipo de inmunizaciones del ministerio que nos abastezcan, porque nuestro afán y nuestro plan es avanzar lo más que se pueda. Nosotros, de toda la población de la región, de los 350 mil habitantes que tenemos nosotros, nuestra población objetivo es más de 250 mil personas, de las cuales ya en primera dosis tenemos más de 160 mil vacunados. Ahí hemos avanzado casi un 56% en primera dosis. Y en segunda dosis, que es lo más importante, porque en segunda dosis ya tenemos a las personas totalmente protegidas con sus dos dosis, estamos en el 44.4%. Es un avance bastante significativo, tanto por el apoyo del equipo que me acompaña, agradezco a todo este personal de salud, que le ha puesto mucho el hombro y el entusiasmo para la campaña, pero también la población que está respondiendo, ¿no? Es una idiosincrasia propia de la región, lo sabemos que todas las regiones no son iguales, pero eso nos ayuda bastante, los medios de comunicación, gracias como el suyo, que nos apoyan también para hacer la difusión respectiva y darle importancia. Usted ha hecho una alianza con las empresas, una alianza en la cual la gente que se vacuna recibe ciertos, digamos, incentivos. ¿Cómo buscaron esa alianza? ¿Cómo se dieron cuenta que podían tener ese, digamos, ese espacio para que siga la gente vacunándose? Eso recibió por el aspecto de comunicaciones, propiamente. Eso fue una idea propia del gobierno regional. Bueno, hay una lluvia de ideas que cayó y dentro de esas salió el tema de dar motivaciones. Bueno, este es un benchmarking, ¿no? O sea, copia y pega y mejoralo, ¿no? Sabíamos que en otros países, propiamente Estados Unidos, ¿no? Motivan a la gente para que complete su, para que vayan a vacunarse y completen su vacunación, ¿no? Lo que nos ha pasado a nosotros es que no había motivación para la segunda dosis. Le diré, ahora unos 15 días estábamos en 80 mil vacunados en segunda. Hoy en día ya pasamos los 111 mil vacunados, ¿no? Entonces, la motivación fue de que vengan a vacunarse y otro es también la propuesta que se ha hecho. Nosotros tenemos acá en la región la Comisión Regional de Prevención contra el Coronavirus, que es el CORAPREC. Y esta reunión la encabeza el señor gobernador, el ingeniero Juan Tonconi, y la Secretaría Técnica la asumimos nosotros como Dirección Regional de Salud. Y nos reunimos todos los lunes. Se hace la lectura de la evaluación semanal, cómo va el virus, cómo están nuestros indicadores en salud y qué propuestas a nivel de todas las autoridades. En esta comisión participan los municipios, participa el prefecto, participa la fiscalía, el jefe de la policía, el jefe del ejército, Defensoría del Pueblo, todas las autoridades que puedan apoyar. Entonces, ahí vamos tomando decisiones y dentro de una de esas decisiones en el CORAPREC nació también de que se exija a que todas aquellas personas que tengan segundas dosis, sabemos que en el portal de la página del gobierno ya se puede uno bajar el carnet de vacunación con su código QR. Este código QR, hacerlo extensivo a todos los eventos o todos los locales donde haya concurrencia masiva, para que den seguridad de que las personas que están ahí están vacunadas. Entonces, hay que llevar su código QR. Esa es una propuesta que está. Y dentro de esta propuesta salió también la motivación de que todos tengan que estar vacunados con segunda dosis. Entonces, estamos en esa evaluación para que todos a la larga estén vacunados y tengan su código QR para ser identificados. Claro, y ustedes, no solo es la ciudad heroica, Tacna, sino es la ciudad cívica, porque la gente usa doble mascarilla, se cuida muchísimo, y hay muy buenas cifras ahorita en la bajada del COVID. ¿Nos podría decir un poco cómo está el tema de las camas UCI, cómo está ahorita el tema del coronavirus en la región? Sí, adiós, gracias. Podemos manifestarlo de que estamos haciendo la evaluación respectiva y en lo que va de estos tres meses y medio de vacunación así exhaustiva, podemos decir que nuestros indicadores han bajado gracias a la vacunación, ¿no? En lo que es indicadores de uso de camas UCI, nosotros, por ejemplo, en la peor época que fue la segunda quincena de febrero y la primera semana de marzo, y un brote que tuvimos más o menos la primera semana de junio, hemos llegado a usar 36 hasta 40 camas UCI. Hoy en día estamos usando solo 15, 16 camas como región. Uso de camas COVID, ahorita estamos en 40, 38 camas COVID. En la peor época estuvimos hasta en 272 camas COVID. Y en el tema de mortalidad, la peor época, hemos llegado a tener 14 o 15 fallecidos en un día. Hoy en día tenemos uno, cero, después de mucho tiempo, después de casi siete meses, hemos tenido tres, cuatro días seguidos con cero fallecidos. El reporte del día de hoy, domingo, también me reportan cero fallecidos. Entonces, estamos avanzando, queremos mantenernos así, queremos llegar a tener la mayor cantidad de población protegida y vacunada, ¿no? Bueno, están ahorita en el rango de 22 años, ¿no es cierto? Sí, nos quedamos ahí en 22 años, por falta de vacunas, específicamente, pero todavía nos falta cubrir mucha población de 30 y de 40 también. Perfecto. Entonces, para cerrar la entrevista, ¿están ahorita ustedes esperando que el Ministerio de Salud desde Lima les mande las vacunas, la nueva dosis, para seguir vacunando tan niños? Sí, nos preocupa porque ahorita se nos ha acumulado las segundas dosis de las vacunas de Sinopharm. Efectivamente, el último lote de Sinopharm que nos llegó fue 31.000, los 31.000 dosis de vacunas de Sinopharm las colocamos, y ahora la población vacunada con Sinopharm está solicitando su segunda dosis. Tengo entendido que el día de hoy está ya arribando los lotes de Sinopharm, Dios mediante, ojalá que ya mañana se haga la distribución lunes, y el martes en el primer vuelo o segundo vuelo de Tacna esté llegando para iniciar la vacunación con segundas dosis. Y al margen de que nos manden segundas dosis, también queremos y solicitamos que nos manden primeras dosis para reiniciar la vacunación. ¿Cómo será el regreso a clases todavía está, digamos, al espero? ¿Todavía no han regresado a clases? ¿Hay algunas actividades remotas que están mezclando? ¿O todavía no han regresado a clases los niños en Tacna? No, no, todavía no. Estamos con medidas nacionales. Esto todavía es evaluable. Queremos tener la mayor cantidad de población vacunada para poder recién tomar decisiones. Lo que sí se persiste, como lo manifestaste, es el tema de persistimos. Por más vacunados que estemos, tenemos que mantener las medidas de bioseguridad. Las tres reglas de oro, ¿no? Uso de mascarilla, uso de lavado y desinfección de manos, y el tema del distanciamiento social que no se respeta. Eso insistimos constantemente. Por más vacunados que estemos, tenemos que tener estas tres reglas de oro que está demostrando que es lo más eficaz contra esta pandemia. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Galdós. Realmente los felicitamos por lo que están haciendo en Tacna porque es un ejemplo para las demás regiones y además es un ejemplo de cómo luchar contra la desinformación porque eso a la larga daña vidas, ¿no? Muchísimas gracias y que tengan muy buen domingo. Hasta luego. Muy amable. Gracias. Hasta luego.